Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. En el video de hoy tenemos otro juego de terror, otro de los juegos exe, y este se llama Happy Mouse. Happy Mouse, que sería como la continuación de Suicide Mouse. ¿Se acuerdan de Suicide Mouse? No entiendo, no entiendo carajo. Salto, salto, no puedo hacer nada. Ay la puta que me parió. Bueno, esta vez es, bueno, como a ver... Ay la puta que me... ¿Qué mierda fue eso? Maldito Screamer del ojete. Maldito Screamer del ojete. No puede ser que recién esté hablando con ustedes y ya me aparezca un Screamer. Mierda, vamos a apretar, dice Press Enter, vamos a entrar, vamos a entrar una vez porque no quiero que me salga de vuelta esa porquería. Bueno, este juego se ve más vistoso que el Suicide Mouse. Tiene más, más... Bueno, empezamos bien, empezamos con alegría. Miki se está riendo. No, no, empezamos para el ojete con el Screamer. Pero estoy hablando de esta parte del juego. Miki está bastante, bastante sonriente. Hay nubecitas sonrientes en el fondo. Está todo bien. Esto es muy rápido. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué mierda pasó? ¿Estas cosas se pueden agarrar? ¿Qué es esto? Uy. ¿Qué mierda la cagué me parece? No, la cagué. ¡Miren la cara de Miki! ¡Miren la cara de Miki, señor, señor, se distorsionó todo. Ay, ojo, ¿qué era ese bicho raro? ¿Qué era ese bicho raro que había ahí atrás? No, me parece que no tengo que agarrar esa soguita. ¿Qué es este bicho? ¿Hola, bicho? ¡Hola! ¡No, no, no, no! Nos hace mal, nos hace mal el bicho. Corramos, corramos, corramos por nuestras vidas. Vamos, Miki. Vamos, Miki. Ay, allá me pone Sanity y está en cuatro, en tres. Me parece que esas son nuestras vidas. ¡Mierda, dale, Miki, dale, Miki! ¡Metele! ¡No! ¡Las cagué! ¡Qué mierda! Vino en la cara de Miki toda sangrada. Toda ensangrada, toda ensangrentada, perdón. Bueno, pero, bueno, por lo menos esta primera nos sirvió para saber. Por lo que puedes deducir, lo que decía Sanity arriba empezaba en 99 y ya lo teníamos como en cuatro. Ya se estaba volviendo loco, Miki. Es como la cordura de Miki. Y las cuarquetas nos hacen mal. Así que, bueno, vamos con el segundo intento. Y en esta ya sabemos que más o menos tenemos que hacer. Bueno, amigos, acá vamos con el segundo intento. Vamos, vamos. Esta vez la tenemos que pasar. Bueno, vamos bien. Ven como ya dice Sanity y está bajando de 94, 93. A ver, esta creo que nos hacían... Claro, esta nos sube en la Sanity, que no sé qué es Sanity. Pero bueno, yo le voy a decir que es como el tubito de la cordura de Miki. Porque Miki se vuelve loco y empieza... Y empieza... ¡Uy! La cae. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué mierda era eso? Parecía un alien o algo así. No, y ahora Miki está triste. Está triste, Miki. No podemos caer al lago de las calaveras. No podemos caer. Vamos, Miki, vamos. Y encima el salto de Miki es más corto cuando está triste. Ay, estoy agarrando las cuartitas y las cuartitas no había que agarrarlas. Acá está el bicho raro. Ah, no, es Goofy. Goofy, no. Se derritió Goofy. Corramos, corramos, Miki, vamos, vamos. Uy, acá tengo el salto más corto todavía. ¡Oh, mierda, no! Oh, y acá se vuelve todo rápido. Acá se distrae. Vamos, Miki. No, no, no. Ya no sangra la cara. Ya no sangra la cara. Vamos, Miki. Vamos. Y acá apareció el Goofy. Goofy transformado. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! No, no, ya hay gritos de fondo. Está, todo esto es muy terrorífico. Señores, señores. No, no, no. Vamos, Miki. Vamos que hay que pasarla. Vamos. Por acá arriba. Bueno, no. Uy, la cagué. No. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vamos. No, ¿quién es esa? ¡Mini! ¡Mini, no! La maté, la maté, la maté a Mini. ¡Oh, my God! ¡Mini! ¡No! Matamos a Mini. Señores, señores. Cuando la cordura de Miki baja, todo se distorsiona. Todo se vuelve loco. Todo se vuelve loco. Pero bueno, vamos con el tercer intento. Bueno, amigos, vamos con el tercer y último intento. Vamos por acá, vamos por acá. Tenemos que pasarlo. Creo que tenemos que llegar lo más rápido posible al final de... No sé si tendrá final. Pero supongo que sí. Vamos por acá, vamos por acá. Vamos por acá. Este se caía, me parece. Sí, perfecto. Ahí se había caído y nos había aparecido una especie de alien o algo feo. Algo feo, sí. Vamos por acá, vamos por acá. Por ahora está todo bien. Vamos a tratar de evitar las cuerditas. Perfecto, perfecto, perfecto. Ay, la cagué. Acá está Goofy. Goofy ahora está contento. Sin transformaciones. Sin ojos raros. Sin dientes filosos. Sin uñas largas. Nada, está todo bien. Vamos por acá. Perfecto. Por acá arriba. Vamos por acá. Por acá. Acá me parece que se había caído una a la otra vez. Sí, perfecto. Vamos bien. Uy, ahí se cayó. No me había acordado que se caía también. Vamos por acá. Ahí está, Minnie. Minnie ahora está viva. No la vamos a tocar porque no la queremos matar. Uy, de pedo salteí. De pedo salteí. Ay, no, no. La cagué, la cagué. Vamos, Mickey. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que tenemos que llegar. Ay, pensé que no llegaba. Pensé que no llegaba. Vamos, vamos. Se volvió. Se vuelve lento. Se vuelve lento Mickey en este estado. Y la música retorcida como en el Suicide Mouse. Vamos, Mickey, vamos. Los caramelos, eso. Los monitos nos sirven. Uy, acá dónde voy. Ahí está, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Todavía no nos volvimos locos del todo. Estamos tristes, pero no. Perfecto. Lo logramos. Something is wrong, little Mickey. Algo anda mal con el pequeño Mickey. Y lo pasamos. Lo pasamos. Señores y señores, terminamos. La tercera. Les dije que la tercera era la vencida. Bueno, la verdad que este juego estuvo bastante entretenido. Me gustó mucho. Me gustó más que el Suicide Mouse. No solo porque los gráficos, a nivel gráfico, se veía un poquito mejor. Pero era más entretenido. Así como que la cordura de Mickey iba como bajando y se volvía loco. Bueno, me dejó bastante eufórico. Empezamos con todo. Empezamos con un screamer. Y después este Mickey bastante loco. Está como el Sonic. Está como el Sonic. Pero bueno, este Mickey, a diferencia de Sonic, solo se mata a él mismo. No mata a otras personas. Así que bueno, hasta acá dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, denle mandito arriba. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver hasta acá. Nos vemos. Chao. Jodido Mickey. Y este es un ají picante que nos señala allá arriba que lo tenemos. ¿Para qué sirve este ají picante? Bueno, lo van a ver en este preciso momento. ¡A mí! ¡A mí!